Buenas noches padres queridos, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy en día tenemos a Keila Rosado que nos va a traer la clase de esta noche. Le agradecemos mucho a todos por estar acá y si tienen alguna pregunta, pues como les dije antes, por favor pónganlo en el chat y nosotros vamos a estarla contestando a medida que la clase se va desarrollando. Gracias nuevamente por estar acá. Keila. Ah, gracias Mercedes. Mi nombre es Keila, como dijo Mercedes. Trabajo con la cooperativa de Suncoast Credit Union. Llevo casi 10 años, bueno nueve años con Suncoast, pero llevo en los bancos ya como casi 22 años. Hoy vamos a hablar sobre la compra de un carro, qué se va a requerir, el proceso, si tienen algunas preguntas, como dijo Mercedes, pueden poner todas las preguntas en el chat y así yo entonces puedo ir uno por uno para darle las respuestas. Voy a estar en la cámara por parte de la presentación y en algunas partes no voy a estar en cámara, pero sí voy a estar escuchando y si necesitan algo, entonces puedo parar y hablar sobre el tema. Ok, déjame enseñar entonces mi screen aquí. Perfecto. Ok. Ah, ahora. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí la puedo ver. Ok, gracias. So, conduzca sin preocupaciones. Decisiones para comprar un auto es el tema de hoy. La decisión para comprar un auto. Comprar un vehículo puede ser emocionante. También puede tener complicaciones y llevar bastante tiempo. El proceso, hay muchas interrogantes que requieren respuestas. Son, ¿qué funciona, necesita y qué deseas? ¿Debe comprar un auto nuevo o usado? O quizás alquilar. Hay muchas cosas que tenemos que tomar en mente cuando vamos a comprar el auto. Comprar un auto requiere bastante dinero y no se puede devolver simplemente porque cree que cometió un error o hacerlo. Sinalizar, cuidado, perdón, mi español, algunas veces me pongo nerviosa. Tienes que tomar de cuenta exactamente qué tienes de dinero ahorrado. Tienes que tomar decisiones con analizar sus finanzas para ver exactamente qué puedes pagar cada mes. Hay diferentes razones por las cuales alguien tiene que comprar un carro. Ahora, hay carros nuevos y hay carros que son usados. Al momento vamos a hablar sobre las razones para comprar un auto nuevo. Los costos de reparación pueden ser grandes cuando tienes un carro usado. Pero cuando tienes un carro nuevo, entonces van a ser más limitados la cantidad de dinero que vas a tener que usar para los arreglos. El auto no es confiable o no tiene garantía. El auto no va a satisfacer tus necesidades. También tienes que pensar en qué auto debe comprar. ¿Hay alguna cosa diferente que tienes que tomar de consideración? Hay necesidades, hay deseos, seguridad, ¿verdad? Y, claro, el presupuesto. Sus necesidades. Si usa un vehículo para su negocio, pues, claro, tienes que tomar en cuenta qué tipo de carro necesito para, o auto necesito para mi negocio. No puedes usar un carro, claro, de un CD, lo que se llama un CD de cuatro puertas, si estás haciendo, si tienes una compañía de construcción. Vas a necesitar más un truck. Hay una necesidad y hay un deseo, claro. La mayoría de nosotros queremos algunas cosas extras que realmente no necesitamos. No tiene que comprar un auto más económico o básico, pero solo recuerde que tal vez no pueda tener todos los deseos que quieras. La seguridad del auto, probablemente desea un auto que le proteja en un accidente o no se rompa todos los días. Busque autos que tengan una alta calificación en seguridad. Y, cuarto, su presupuesto. El precio es una de las características más importantes de un auto. Es fácil dejarse llevar o terminar con un auto que está fuera de su rango de precio, pero a la larga no estará feliz si no puede realizar los pagos del préstamo o de alquilar. Siempre tenemos que usar dentro nuestros, tenemos que, como dije antes, tienes que analizar sus finanzas para saber exactamente qué es lo que puedes pagar mensual. Y algo que no menciona en la presentación, pero cuando vas a hacer el pago del carro, no solamente el pago del carro que le debes al banco o la compañía de financia, pero también el seguro del carro. Es lo que tienes que tomar en mente, porque especialmente si vives en la área de Florida donde yo estoy, pues el seguro puede estar un poco más alto. Entonces, si tienes una nota de 300 y una nota de seguro, perdón, de 250 en total, son 550 dólares que vas a pagar mensualmente para ese auto. Entonces, tienes que tomar en consideración exactamente qué puedes pagar financieramente cada mes. Y si tienes alguna pregunta, la puedes poner en el chat y entonces Mercedes me deja saber. Por el momento no tenemos ninguna pregunta. Claro, la pregunta más importante, ¿cuánto puedo pagar? Eso es lo más importante que tienes que saber cuando vas a comprar el carro. Una de las cosas más importantes que tienes que saber cuando vas a comprar el carro. La mejor forma de evitar quedarse con un préstamo más para el auto que no pueda conseguir es alinear su presupuesto y ver cuánto dinero tiene disponible para gastar en un auto. Cada mes, bueno, no tenemos porque como es virtual, entonces no tengo la hoja de la muestra de hoja para el trabajo de por supuesto, pero en manual. Pero cada mes, si usted mira cuánto ganas y cuánto tiene de gastos, puedes revisar exactamente cuánto tengo de usar para un pago de auto. Ya tenemos que quitar la renta, o sería la hipoteca, o sería los otros biles, sea el teléfono, seguro, etc. Para ver exactamente cuánto tengo cada mes para poder pagar. Si está por comprar un auto nuevo, su seguro probablemente se va a aumentar. Sin embargo, el mantenimiento probablemente va a bajar de cuánto vas a pagar mensual, sea un carro nuevo comparado a un carro usado. Tenga en cuenta que estos cambios van a cambiar su presupuesto, tal vez tenga que hacer algún cálculo, claro, y va a descubrir que hay poco dinero para gastos relacionados con el auto. Trata de analizar su dinero, finanzas, para asegurar que vas a tener dinero adicional por si acaso algo le pasa al carro. Recuerda que la gasolina no necesitas para manejar el carro, pero cosas como si algo le falta a la transmisión, o a las llantas del carro, o si algo le pasa al carro, necesitas tener esos fondos disponibles para poder entonces hacer esos arreglos. Si bien, si es cierto que es posible comprar un auto sin pago inicial, la mayoría de los prestamistas prefieren que haga un pago adelantado. Cuando vas a comprar el carro, normalmente te van a pedir lo que llaman en inglés un down payment o un pago inicial, un depósito. Ahora, no lo tienes que hacer, pero sí, muchos de los dealerships a donde vas a comprar el carro te van a pedir un depósito. Ellos quieren asegurar que usted va a comprar ese carro. Pero claro, con todo, tienes que ahorrar ese dinero. Para que puedas ahorrar más fácil, tienes que hacer una parte de su salario que se vaya depositando directamente a una cuenta de ahorros, sea su cooperativa o sea con su banco. Y así, entonces, puedes, cada mes o cada vez que te paguen, sea semanal o quincenal, una porción va, un porcentaje va a la cuenta de ahorros para que vayas haciendo un ahorro para poner un down payment o un depósito inicial. ¿Alguien del grupo ha comprado ya un carro antes y ha tenido que poner un depósito? Si no, está bien. No, nadie está diciendo nada. Ok. So, la ventaja de un nuevo auto, claro, como le dije antes, o ya casi un poquito hablamos. Una de las decisiones más importantes de esto mal a tomar es comprar un auto nuevo o usado o alquilar. Alquilar, lo que dicen en español, no es rentar un carro que lo vas a usar por tres días, pero lo que se llama en inglés lease, vas a tener ese carro, lo vas a alquilar por tres años, dos años. Lo que dice el contrato es lo que están diciendo sobre alquilar. Los datos nuevos suelen ser más confiables que los usados y normalmente vienen con una garantía que le cubre ciertas reparaciones. Y reemplazo de piezas. Para la mayoría de los modelos, hay varias opciones en cuanto a colores, otras características. Pero también hay desventajas de un auto nuevo. Todos los beneficios de los autos nuevos tienen un precio, claro. Casi siempre son más caros comparados a un carro usado, no solo por el precio, pero sino también el seguro. Además del valor del auto, tan pronto como la saca, se va a bajar el valor del carro. Lo que estamos diciendo es que hay muchas cosas buenas con comprar un carro nuevo, pero también hay sus cosas que son, bueno, vamos a decir, desventajas. El valor del carro puede bajar el momento que te lo lleves a la casa. Y eso es una de las cosas que mucha gente no sabe. El carro que vas a comprar usado, usted puede analizar, y te voy a enseñar un poco, cómo puede revisar el valor de ese carro, a ver si te lo están vendiendo al valor actual. Pero con los carros nuevos como es nuevo, no tenemos nada para poder comparar, analizar, para saber exactamente qué va a ser el valor de este carro en un año, dos años, o al momento que ya lo manejo a la casa. Las ventajas de un auto usado. So, como dice aquí, son más baratos, quizás se pueda pagar en el efectivo. Dependiendo de la cantidad del carro, sí, se puede pagar en efectivo. También algunas veces vas a tener que financiar un carro usado. El valor del carro es más lento. So, como le dije antes, ya como el carro lleva, el auto lleva, vamos a decir, dos años, tres años, algunas veces cinco años, que vamos a comprar un carro usado, ya sabemos su valor actual. Ya sabemos si tenía, cuántos dueños tenía, sea un dueño, dos dueños, si tenía un accidente, si no tiene accidente, si hay algunos tipos de arreglos, etc. También vas a tener sus desventajas de los carros usados. Quizás no se conozca el historial del auto. Usualmente no tiene garantía o está limitada porque, claro, si la garantía era solamente por tres años y el dueño lo tenía por dos años y medio, pues ya sabes entonces que no tiene mucha garantía. Vas a tener que comprar una garantía adicional o ponerle una garantía adicional. Los costos de mantenimiento son más altos porque si el carro es más mayor, entonces las piezas son un poquito más caras o te sale un poquito más caro para poder arreglar el auto. Y necesitará piezas de repuesto más pronto. Y dependiendo de qué tipo de auto, puede ser que tienes que esperar un poco más de tiempo o tienes que ir exactamente a donde a la marca de carro sea Honda o tienes que llevarla al taller de Honda para poder encontrar esa pieza. ¿Alguna pregunta? Si decide comprar un auto usado, hay muchos lugares en donde puedes conseguir uno, incluidos a donde están los carros nuevos, también hay carros usados. Los vendedores privados, lotes de autos usados, compañías de autos que puedan alquilar o subastas. Usualmente pagará más en los autos nuevos comparado a los autos usados, pero por lo general tienen una gran variedad. Y si hay algún problema, sabrá dónde encontrarlos fácilmente. Las subastas frecuentemente tienen las mejores ofertas, pero usualmente los autos no están en las mejores condiciones. Además, si la puja es competitiva, es fácil dejarse llevar y terminar gastando más de lo que tenía pensado. Para minimizar el riesgo, el risk, perdón, de terminar con un auto con problemas, una buena idea es investigar un poco antes de comprar un auto usado. Pídele al vendedor el BIM, que sería el número del carro. Vamos a ponerlo más fácil, casi como el número de seguro social, pero del auto. Del BIM y el historial de reparaciones del auto. Con el BIM, puedes solicitar un informe del historial del vehículo. El informe revela datos, por ejemplo, si el auto estaba en un accidente grave, si el odématro ha sido alterado, y cuántos dueños ha tenido el vehículo. Si es posible, lleve el auto a un mecánico independiente para que lo revise. Claro, tienes el mecánico en el taller o en las subastas, pero si tienes alguien personal que te pueda revisar el carro, que va a ser sincero con usted, entonces es lo que te vamos a recomendar. Así ya sabes exactamente qué estás comprando. En el pasado, ¿hay alguien en el grupo que ha comprado un carro usado? ¿Dónde lo tuvieron y tuvieron algún problema con el auto? Nadie quiere comprar. Pero yo puedo decir, de mi experiencia, sí, yo para mis hijas compré, a cada una le compré un carro usado, porque bueno, tenía que ser, ¿no? Porque teníamos un presupuesto y entonces fuimos a CarMax. Ah, sí. Sí, entonces ellos, yo creo que ellos son muy confiables y ellos prácticamente le dicen a uno que es el precio del carro y no se bajan porque ese es el precio que ellos dicen que es del carro. Y sí, supuestamente ellos solamente ganan 100 dólares por carro. Así que, pero sí, este, gracias a Dios no tuve ningún problema. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, CarMax es un poco diferente porque ellos les compran los carros a las personas. Algunas veces ni están comprando un carro, entonces tienen que tener sus ganancias cuando lo van a vender de nuevo. Nadie, nadie ha comentado nada. Ok. Entonces hablamos sobre la compra de un carro nuevo, la compra de un carro usado, pero ahora vamos a hablar sobre las ventajas del alquilar. Como le dije antes, en el dealership te van a decir lease. Entonces vas a alquilar el carro y vas a tener un contrato sea de años y también de millas. Es otra cosa que tienes que tener en mente. Por lo general, alquilar le permite pagar menos cada mes por un mejor vehículo que si comparado a comprarlo. Los gastos adelantados normalmente son menores también. Y como otra ventaja, no tiene que preocuparse por venderlo más adelante. ¿Alguien ha comprado un carro o ha alquilado un carro? ¿En el pasado o si lo tienen alquilado ahora? Ok. ¿Estamos callados? Nadie dice nada. Pero sí, yo sí, bueno, sí, yo cuando más joven sí, obtuve un lease de la Honda. Sí, Honda. Y entonces muy bueno, muy bueno me salió el carro por tres años. Pero lo malo es que a los tres años uno lo tiene que regresar. Exacto. Claro. Y esa es una de las cosas que vamos a hablar aquí de desventajas de alquilar. Es importante recordar que alquilar y arrendar es lo mismo. Si no puedes realizar los pagos durante el periodo de alquilar y decidir devolver el vehículo, pueden aplicarse altas penalidades. No puedes simplemente venderle el auto como lo haría si hubiese comprado. Si sobrepasa el límite de millas, como mencioné antes, no o no mantiene el auto en buenas condiciones, usualmente tiene que pagar una penalidad. Entonces, eso es una de las cosas como les estaba diciendo antes. Puedes alquilar el carro y el auto y el pago te va a salir menos. Pero muchos, muchos, muchos de los contratos tienen un millaje que va a ser normalmente un poquito menos de lo normal que vas a manejar cada año. Ahora mismo, si miro, creo que las millas normal son como 15,000 a 18,000 al año que alguien va a usar de manejar de su casa. A su trabajo, algunas veces de su casa, a las tiendas durante el fin de semana. Ahora estamos hablando de las personas que no están viajando mucho en la carretera de trabajo a trabajo. O de casa a casa, dependiendo de su tipo de trabajo. Pero tienes que tener en mente que no te puedes exceder de las millas. Porque sí vas a tener una penalidad y son costosos. ¿Algunos problemas sobre alquilar? ¿O en general? No, alguien dice no problemas. Si voy muy rápido, me dejas saber. Entiendo que mi español alguna vez se puede hacer un poco como Celia Cruz dice. Pero de su inglés, así yo digo de mi español. Ahora vamos a hablar sobre la puntuación de crédito, que es tan y tan importante porque es lo que va a afectar su interés sobre el préstamo que vas a tomar para la compra del carro. Ah, ¿hay una pregunta? Sí. ¿Qué ventaja o desventaja tiene que llegue una promoción para dar el auto que lleva a dos años de haberse comprado y dan promoción para entregar este para obtener otro nuevo? Ah, sí. Ok. Lo que tienes que pensar. Algunas veces van a tener las promociones. Pero eso es lo que tienes. Si compraste el carro, no estamos hablando de alquilar porque usted lo compró. Cuando vas a cambiar el carro por uno más nuevo. Recuerda, si usted tiene un préstamo en ese carro, tienes que saber exactamente cuánto de crédito te van a dar por el carro que ya tienes. Por decir, tienes un Honda y en la Honda le debes $10,000, pero quieres el más nuevo, el de 2023, o tenemos una promoción, el de 2022. Si le debes $10,000 y en la Honda te va a dar solamente, por decir, $7,000 de crédito sobre el carro que ya tienes. Recuerda que los otros $3,000 todavía se tienen que pagar. Entonces, tienes dos opciones. Usted va a pagar los $3,000 cash o normalmente lo que hace el dealership o el departamento de finanzas es que ellos te van a agregar los $3,000 dólares al préstamo nuevo. Entonces, claro, te va a afectar exactamente al final cuánto está el número final de finanzas que va a afectar el pago en general. Entonces, tienes que tomar en cuenta exactamente cuánto te van a dar de crédito y si vale la pena. Juan, luego dice, ¿cuánto es lo normal gastar en millas por año? Bueno, hablando con las compañías de seguro, eso no es algo que te puedo decir. Yo no hago seguro y claro que la cooperativa no se carga de los seguros, pero normalmente le puedes hablar con su compañía de seguro. Están diciendo de 15 a 18,000 millas al año, dependiendo de qué tipo de trabajo haces. Claro, si fuera una enfermera que tiene que visitar a sus pacientes, voy a usar más millajes comparado a una persona que simplemente tiene que ir a la oficina y regresar a su casa. Entonces, todo depende de qué tipo de trabajo haces, pero la mayoría son de 15 a 18,000 millas al año. Seguimos, ya no hay más enfermeres por el momento. Ok. So, su puntuaje de crédito afecta su capacidad de obtener un préstamo y la tasa de interés que se le impone. Recuerda, si el interés es más alto, el pago te va a salir más alto. Si es más bajo, un poco más bajo. Las puntajes de FICO usualmente van a, tienen una variela. So, lo más bajo son 300 y lo más alto que una persona puede tener es 850. ¿Qué pasa si tienes una puntuación bajo? No quiere cambiar, perdón. Ah, there we go. ¿Qué pasa si tienes una puntuación bajo? Pues, tienes dos opciones. Puede ser que al momento no es algo que vas a, puedes obtener un préstamo, pero el préstamo va a ser un poco más alto, el interés va a ser un poco más alto. O vas a tener que esperar un poco para poder mejorar la puntuación de crédito. Ahora, ¿qué puedes hacer para poder incrementar la puntuación de crédito? Si están peleando obtener un préstamo para compra de su alto, tiene que tener buen puntuaje de crédito, como le dije. No solo tiene un gran impacto en la tasa de interés que recibes, sino también, si tu puntuaje es muy bajo, tal vez ni siquiera vas a conseguir financiamiento. Incluso, si va a alquilar en un lugar de comprar, lo más probable es que tenga que verificar su puntuación de crédito. Si su puntaje de crédito es un resumen numérico de la información que figura en su reporte de crédito y está formulado para predecir el riesgo, perdón, de su pague, que no pague lo que debe. El modelo de puntuaje normalmente, como le dije antes, es 300, 80, 50. Mientras más alto sea el puntuaje, mejor. ¿Cuánto es el monto aproximado para el down payment en un contrato de alquiler? So, todo depende, en realidad, cada dealership va a tener sus diferentes, van a requerir diferente. Algunas veces te van a pedir cero, dos mil o tres mil, y pueden subir de ahí de dos mil a tres mil, o de tres mil a cinco mil. Yo siempre he visto diferentes cantidades, pero también su crédito va a afectar cuánto vas a tener que poner de down payment, de depósito de inicio. La razón es por la cual, si el banco solamente te puede aprobar, estás aprobado por, vamos a decir, 25 mil, pero el auto te sale en 30 mil, con todos los, los taxes, si compraste una garantía, etc., pues usted va a tener que poner la diferencia. Todo sería cinco mil, claro. Todo depende de su crédito y lo que puedas pagar y lo que te van a aprobar. ¿Otras preguntas? No por el momento. Ok. Si la puntuación de crédito todavía está bajo, hay algunas cosas que puedas hacer para poder mejorarlo, claro. Pero una de las cosas que tienes que hacer es hacer sus pagos a tiempo, ¿ok? Sus pagos a tiempo se van a reportar cada mes al buro de crédito, especialmente según un préstamo. Y un préstamo puede ser una tarjeta de crédito, aunque no, usted los ha pagado mensual y no tiene que pagar la tarjeta en full, completa cada mes de lo que usaste. Cada mes ese reporte o ese pago se va reportando al buro de crédito. Vas a reducir sus deudas actuales. Si tienes muchas deudas, entonces tienes que analizar sus finanzas a ver a dónde puedo bajar mis deudas, pagar un poco más y salirme de una deuda, sea de una tarjeta de crédito, sea un préstamo que tuve que utilizar para, vamos a decir, algo médico, tenía un proceso que tenía que hacerme médico, tuve que hacer un préstamo, tengo que bajarle ese pago o bajarle ese saldo, esa deuda. Evitar el endeudarse más. Lo que pasa mucho es que la persona dice, oh, no puedo hacer este pago, pero si saco otro préstamo, entonces puedo pagar lo que debo. Pero, ¿qué pasa? Entonces, ya te agregaste un préstamo más adicional cada mes. Si ya no podía con los pagos que tenía ser dos préstamos, tener tres préstamos no te va a salir más bien. Sin embargo, te va a ser peor. Y mantenga las cuentas más antiguas. So, con el crédito, especialmente si tienes tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito que empezó su crédito, la primera que tuviste, va a ser la cuenta más antigua. Esa cuenta es lo que lleva la historia más largo. So, cuando nosotros vamos a revisar su reporte de crédito, vamos a revisar, ok, cuánto tiempo llevas con el crédito, cuánto tiempo llevas con esta tarjeta de crédito, cuál es la historia de esta tarjeta de crédito, o ese préstamo, ok, porque puede ser un préstamo también. Pero nosotros vamos a revisar ese historial. El historial más largo es lo que te va a dar el avantaje de su reporte de crédito. Quieren ver, ok, la está pagando, todavía la estás usando. En este caso, una tarjeta de crédito la está usando, pero la está manteniendo en buenas condiciones, esa cuenta. No lo dice aquí, pero quiero hablar sobre esto un momentico. So, los factores de puntuaje, déjeme ver si me lo cambiaron. No, me lo quitaron, perdón. Déjeme hablar solo un momentico sobre los factores de puntuaje. Su historial de pago representa el 35% de su crédito, ok. Por eso estaba diciendo aquí, haga siempre sus pagos a tiempo. Si realizas un pago con retraso, su puntuación de crédito puede ser afectada. Pero, en este caso, va a bajar los puntos. Mientras más reciente, frecuente o grave sea el retraso, menor será su puntuaje. Las quiebras, los dictámenes y las cuentas de cobro tienen un impacto muy negativo. Los montos adecuados representan el 30% de su puntuación de crédito. Los puntos va a bajar si tienen grandes saldos en préstamos personales y créditos, tarjetas de créditos. Como ejemplo, tarjetas de crédito. Particularmente si esos saldos están muy secos, los límites de créditos. So, ejemplo, tengo una tarjeta de crédito que el límite es 500 dólares. Pero la llevo ya al tope de 400 cada mes, cada mes se está reportando que tengo un saldo de 400. El buro de crédito lo ve negativo porque lo que ellos piensan es que usted está sobreviviendo de esa tarjeta de crédito. Y no la puedes controlar y bajar ese saldo. Es bien importante no llevar el límite o la deuda que tienes en esa tarjeta de crédito cerca al límite. Como dije antes, entonces mantenga las cuentas más antiguas. Eso va a representar 15% de su crédito. Y lo último 10, perdón, los otros 10% que van a representar serían los créditos nuevos. Si estás aplicando para tarjetas o préstamos nuevos. Y los tipos de créditos usados representarán 10% de su potación de crédito. ¿Alguna pregunta sobre el crédito? No, no tenemos ninguna pregunta. Ok, vamos a hablar sobre entonces los términos de financiación. Antes de firmar los documentos del préstamo, asegúrese de entender la suma financiada, la suma financiada, perdón, la tasa de porcentaje anual, los cargos de financiación, el monte de pago y la cantidad de pagos. Si se aplican penalizaciones, penalizaciones, un préstamo para un acto presenta una obligación legal. Asegúrese de entender los siguientes aspectos de acuerdo antes de firmar cualquier tipo de documentos que son los cinco que mencioné aquí ahora. Los prestamistas están obligados a devolver toda esa información en declaración en los préstamos, en los documentos de sus préstamos que debes recibir antes de cerrar el préstamo y antes de firmar. Lo más importante que te puedo decir hoy es que no firmes hasta que puedas entender las cinco cosas. La suma financiada, la suma financiada, la tasa de porcentaje anual, los cargos de financiación, el monto del pago y la cantidad de pagos. Y si se aplican a algún tipo, algún tipo de penalidad. Si firmas ya ese contrato, entonces vas a ser obligado pagar exactamente lo que está en esos documentos. Y he visto muchas veces mis clientes llegan a la circunstancia y no entienden nada de lo que firmaron. No entienden cómo un carro de $25,000 subió a $35,000. Estoy exagerando, pero por decir, de $25,000 a $32,000. Pero me dijeron que me iba a salir a $25,000 porque hay muchas otras cosas que tienen que revisar en ese contrato, en ese préstamo, que vas a pagar o que incluyeron. Y eso es lo más importante que te puedo decir es que no firme hasta que en verdad usted sepa o entienden lo que están firmando y lo que vas a pagar y cuánto tiempo te va a tomar para poder saldar esa cuenta. ¿Alguna pregunta sobre financiación? No, no veo nada. Ok. Hay tres opciones principales de financiamiento. Puedes hacerlo a donde compras el carro, claro, tú sabes, el dealership. Una cooperativa de crédito como Sunco's Credit Union. O un banco. Una compañía de financiamiento. So, una compañía de financiamiento es un poco diferente si lo fuera a comprar en un, vamos a decir, el dealership va a tener algunas veces a promociones para algunos modelos, pero y va a tener las tasas más bajas, pero tiene que tomar en mente que alguna vez el precio del carro va a ser un poco más alto. Una cosa que sí quería mencionar. Analice los productos del préstamo que están ofreciendo. Entonces, si están ofreciendo, yo te puedo decir ahora mismo que en la cooperativa de Sunco's el interés de un carro, vamos a decir, son 5%. Si yo voy al Honda y el Honda me está ofreciendo el 2.9%, claro, es una diferencia grande de 5% a 2.9%, pero tengo que tomar en mente qué tal carro, cuál va a ser la cantidad del carro. Alguna vez se van a subir el precio del carro porque ellos tienen que tener, tienen que, de alguna forma, tener sus ganancias. No pueden bajar el carro tan bajo, el precio del carro tan bajo y el interés también tan bajo y no tener sus ganancias. So, toma eso en mente. Las compañías de financiamiento a menudo se especializan en ofrecer préstamos con tasas que no tengan preferenciales. Estos préstamos tienen estándares de puntaje de crédito más flexible con los préstamos con tasas preferenciales, pero también se brinden con tasas de intereses más altas. El ejemplo, perdón, no tienen el manual, si no te puedo enseñar el ejemplo. Si solo puede obtener un préstamo con una tasa preferencial a través de una compañía de financiamiento, puede que sea preferible que trabaje de mejorar su puntuación de crédito primero y posponga la compra del auto hasta que pueda conseguir un préstamo con una mejor tasa de interés. Sé que algunas veces no va a ser, eso no puede suceder. Necesita un carro, un auto al momento, no puedes esperar. El interés para mejorar el crédito sí se toma su tiempo, pero no va a subir tan rápido comparado a si necesita un carro. Te lo estoy diciendo como alguien que trabaja con la cooperativa. Si vas a comprar un carro con el interés alto, por favor de mantener los pagos a tiempo. Mantenga los pagos a tiempo por al menos de 6 a 12 meses y después puedes hablar con su cooperativa o su banco directamente a ver qué opciones tienes para poder bajar su interés después de 6 a 12 meses. Ok, que sería normalmente refinanciar el auto. Nosotros no vamos a hablar de refinanciar en esta sesión, pero si es algo que puedes hacer después de, yo siempre digo 12 meses para que tengas un historial de un año, pero puedes hablar con su banco directamente o también con alguien de Sound Coast Credit. Vas a tener, vas a ver promociones financieras de 0%. Ok, no es siempre la mejor oferta. Como le estaba diciendo, antes del 2.9 comparado al 5%, también vas a ver el de 0%. Normalmente, usualmente, solo es disponible para las personas que tienen el crédito excelente. Tienes el 800, 720, 850. Normalmente, esas son las personas que van a cualificar para este tipo de promoción. Ok, también vas a ver, no es porque se puede perder el reembolso del dinero. La duración del préstamo puede ser menor. Lo que resulta es altos pagos mensuales. Siempre hay algo que dice, ok, te voy a ofrecer 0%, pero con estas condiciones. Y esas son las cosas que tienes que tomar en mente. ¿Cómo conseguir el mejor precio? A menos que deseas tener un modelo nuevo o de moda, no deberías pagar el precio inicial de venta por su auto. En cada auto vas a tener el precio, que se llama el MSRP, que es lo que la factoría dice que costó para crear el carro o diseñar el auto. No dejes que él o la vendedora sepa cuánto es el máximo que puede o que estás dispuesto a pagar. Si está buscando financiamiento, bríndale su información financiera después de haber negociado el precio del auto. Evite mostrarse demasiado en tu felicidad, ¿verdad? Porque estamos alegres de comprar un carro, pero tienes que estar bien calmado. Lo que dicen en español las personas que hacen poker, el poker face. También haga su tarea, no vayas al lote así sin saber, no tener ningún tipo de idea de qué tipo de auto estás buscando. Haga su tarea, conozca el precio del carro que estás buscando. Busca, vas a comparar, ok, en este lugar me está saliendo $35,000, pero en el otro me sale $32,000, ok. Porque, claro, todavía puedes negociar ese precio. Vas a buscar varias opciones. Recuerda, un Honda o Core tiene diferentes modelos, porque tienes el básico hasta el que tiene todo de lujo, pero tienes que tomar en mente, necesito todo de lujo, puedo usar el básico o en el medio. Normalmente tienen un modelo en el medio. Vaya en el momento oportuno. So, en este caso, puede conseguir una mejor oferta de un auto nuevo al final del mes o al final o al fin del año, con vendedores interesados en cumplir sus cuotas de ventas. Entonces, los carros del 2023, muchas veces están saliendo antes del fin del año, quiere decir que el lote tiene que salirse de los carros del 2022, ok. Entonces, van a poner muchas, van a tener promociones. Promociones, claro, gracias. Van a tener promociones en los carros del 2022. Y puede ser que el lujo, la mirada del carro no se cambió tanto. So, normalmente yo siempre te voy a decir, vaya con el 2022 comparado al 2023, porque te van a bajar, te van a dar una promoción un poco más nueva comparado al 2023. Y no dejes que el vendedor te convenza, te va a convencer de incluir en la compra cosas que no necesitas. Como te estaba diciendo antes, normalmente los carros tienen diferentes modelos de niveles, no modelos, niveles del mismo carro. So, el Honda Accord va a tener tres, yo creo que son tres niveles, porque yo tengo un Honda. Tres diferentes niveles o cuatro diferentes niveles del Honda. Claro, hay el básico. Y el último va a ser el que tiene todo el lujo. Pero si no necesitas todo el lujo, no dejes que ellos te van a, porque el vendedor te va a convencer, ah, necesitas los asientos que te tiran, ah, que se van a calentar por el frío. Vamos a ser sinceros, en Florida hay mucho más calor que frío y pon el heater y vas a estar bien. ¿Algunas preguntas que tengan sobre al momento? No, no tenemos ninguno. Ok, si piensas de alquilar también puedes negociar un poco. So, el pago mensual basado en valor actual menos el valor al final de alquilar menos cargos. Entonces, si hoy yo voy a alquilar un carro enero de 2023 y lo voy a entregar o cambiar en el 2020, vamos a ser tres años, so, 2026, el valor de ese carro no va a ser igual del día que lo compré o el día que lo alquilé. Y muchas veces con alquilar tiene dos opciones. Al final de su contrato vas a financiar ese carro, que quiere decir lo vas a comprar o lo tienes que cambiar por otro carro y negociar de nuevo, buscar de nuevo qué tipo de carro quiero, quiero cambiar de marca o no. Pero no vas, no debes de financiar exactamente lo que debes en el préstamo porque el valor del carro puede ser completamente diferente tres años después. Puede negociar, como les estaba diciendo, entonces el valor actual, el precio de compra del auto. So, vas a tener que hacer mucho negocio, vas a tener que hablar con el vendedor, hey, yo compré ese carro, pero ya no tiene ese valor y no lo voy a financiar por 20,000 y el valor son solamente 17,000 o 15,000. No, no vale la pena en ese caso. So, ellos pueden bajar o negociar, bajar el precio del carro, lo que vas a financiar después de los tres años o cambiar el carro para algo diferente que va a tener su valor. Ok, ¿cómo vender su auto viejo? Usualmente puede obtener más dinero si lo vende usted mismo en vez de través de un, 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 ah, Concesionario. Concesionario, perdón. Y yo sabía, ay, Dios mío, un dealer. En el dealership. So, sí, venderlo privado vas a tener muchas más ventajas comparado, el dealer te va a dar menos porque ellos lo van a poner en el lote para venderlo de nuevo, Pero ellos quieren tener sus, sus ganancias de lo que le dieron a la persona de, de mí. Si me lo, si yo le vendí el carro, entregué el carro para uno nuevo, me dieron 5,000, pues ellos lo quieren vender por 8,000 porque tienen, quieren recuperar sus 5,000 para, más, sus, ah, 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 algún tipo de ganancia. Pero venderlo a los privados, sea de casa o por online, vas a tener, vas a poder obtener más dinero por el carro. Ok. También, si tienes algunos daños en el carro, ah, por fuera o por dentro, ah, intenta de poder arreglarlo, si puedes, las cosas, ah, para que puedas tener un poco más de valor el carro, lo puedes vender, puedes vender un poco más alto comparado a alguien que tiene un choque y no hicieron los arreglos, pues entonces ya sabemos, ese carro no tiene el mismo valor. Derechos legales. Ok. Los prestamistas deben de revelar con claridad los términos del préstamo que les estaba diciendo antes, no filmes nada hasta que entiendas exactamente lo que, lo que son los detalles del préstamo. Ok. Si está por tomar un préstamo para el auto, el prest, el, el prestario, el prestatario, el prestatario debe darle una declaración de, 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 de veracidad, perdón, lo estoy diciendo un poco mal, ah, en los préstamos. Ok. Los arrendores deben, ah, revelar con claridad los términos del, ah, del alquilar, recuerda, si vas a alquilar, tienes que saber exactamente si son tres años, cuántos años, ah, cuántos años y el millaje del carro. También, ah, hasta si vas a comprar, tienes que saber exactamente cuántos años voy a financiar el carro y cuánto voy a pagar. Al final, cuánto pague completamente por el carro, incluyendo los intereses, porque es diferente, sería más alto, porque cada vez vas a pagar intereses en ese, en ese préstamo. Y también hay la ley del limón, ah, so, el limón, un carro, limón es un poco más, ah, no hablamos en detalles, pero, ah, tiene un derecho a un auto nuevo o reembolso si la ley del limón es, le va a aplicar. Un carro, un carro, lo que dice, es un carro que tiene la misma problema, vas al, al, al dealership, te lo siguen arreglando y el carro sigue teniendo la misma problema y el dealership, no hay nada más, pero es la misma cosa. Entonces, hay una ley del limón que tienes que ver si el carro aplica. Yo no tengo esos, esos detalles, ah, sobre ese, ese tipo de ley, pero sí, si necesitas alguna, ah, información, puedes, ah, en online, puedes buscar exactamente las, las reglas o la ley del limón para ver si, qué es, qué serían los detalles para ver si, si tienes un carro que está, que tiene algunos problemas, a ver si cualifica. Normalmente, le puedo decir esto, normalmente van a ser si es un carro nuevo. Si es un carro usado, pues, ya se supone que tenga el historial del carro para saber exactamente que, si algo le pasa al carro y también un mecánico lo debe de revisar antes que lo compres. Estos son para los carros usados. Nunca había escuchado la ley del limón. Oh, no? Ok. Estoy aprendiendo algo nuevo. Oh, sí, 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 la ley del limón. Ah, solamente, eh, conozco una persona, y eran años y años atrás, que sí pudo aplicar la ley del limón, ah, con un carro que él compró, y entonces le tuvieron que dar un carro nuevo. Y balance, ah, como se dice en español, ah, en inglés, o en español lo puedes leer como balance, balance se traduce, ah, se va a traducir a saldo. Es un servicio de asesoría y educación financiera. Los servicios incluyen asesoría en administración de dinero, opciones de pago de deudas, revisión de informes, de crédito, y más. Ah, Suncoast Credit Units, nosotros trabajamos bien acerca con, ah, balance. Siempre le damos la información a nuestros clientes, a nuestros miembros, ah, si tienen algún problema financiero, ah, financiera, si quieren mejorar su crédito, si tienen, ah, para pagar su deuda o bajar su deuda. Los empleados de balance sí se van, ah, se especializan en este tipo de, de, de trabajo. Aquí está su información sobre la página, y si tienen alguna pregunta, pues, ah, puedes llamarlos, o también puedes visitar la página web, suncoastcreditunits.com, ah, mi, perdón, suncoastcreditunits.balancepro.org. Eso es lo, lo último de la presentación, si tienen alguna pregunta, estoy feliz para poder, ah, darle las respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Este, en los últimos minutos que nos queda, pueden, pueden hacerla en estos momentos. O alguien dice, gracias por su información. Gracias. Y gracias por su paciencia. Llevo dos años afuera de, de, de enseñar las clases, y yo estoy, oh, my God, en español. Oh, hay alguien acá que dice, ¿cuál sería la mejor opción para un chico de 18 años para comprar un carro? Esto, sí, depende si necesitas financiar el, el, el carro. Ah, normalmente a 18 va a tener, va a ser bien, bien difícil para poder financiar un carro abajo de su nombre. Normalmente va a requerir un, sea la mamá o el papá o un adulto que ya tenga el historial de crédito para financiar el carro. Si lo puedes pagar en, en efectivo, un carro usado, sería mucho mejor, ah, pero para financiar, normalmente va a requerir alguien que ya tenga ese historial de crédito. ¿Alguien más tiene otra pregunta? De lo contrario, pues, les damos las gracias por estar aquí acompañándonos en esta, en esta noche. Sabemos que todos tenemos muchas cosas que hacer, pero ustedes han tomado su tiempo para venir y aprender esta, esta información tan valiosa. Muchas gracias, Keila, por, por este, por el servicio que nos has prestado hoy día, por esa información. Y, pues, esperemos que los padres, pues, este, pongan en práctica todo lo que han aprendido un día. Y, como les dije, vamos a estar, este, poniendo esta, esta sesión, la grabación de esta sesión en el canal de YouTube. Nuevamente le voy a poner acá, este, el enlace de, de nuestro canal de YouTube. Suscríbanse al canal, porque, este, regularmente estamos subiendo, eh, estamos subiendo videos. Y para el, eh, y vamos a tener más, este, a, la próxima sesión que Soundcoach nos va a traer es acerca del financiamiento para, este, universitario. El financiamiento universitario. No se vayan a perder eso, por favor. Estén pendientes a esto. Bueno, eh, y aquí nos despedimos. Muchas gracias, buenas noches y, pues, nos vemos para la próxima. Gracias.